Saliendo con Freire, ahora el Palermo, galindo abierto por el costado derecho, pedía la pelota, mejor la circulación, más corta, más segura, el Drete ya se va al frente para esperar el servicio, ahí está justamente con el lateral izquierdo de los Pumas, puede meter servicio, desprende Dineno, se juega en las afueras del área, el baroque queda suelto, el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! Llegando desde atrás para empujar la pelota, Gustavo del Freire, gol AT&T 5G, innovación con propósito, festejando la Revers, festejando todo el estadio bíblico universitario, gol tempranero en el Pedregal, con este balón profundo, segunda llegada importante de Pumas en esta arranca del partido, y del Prete que lo está consiguiendo, este es un gol por México, gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia académica a jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDE MQ, Kim Fonseca. Bueno, primero hay que resaltar la gran jugada individual de Del Prete, ¿no? Se anima a ir por el centro donde hay muchos hombres del equipo León, por algo se había enojado ya el Arcamón en ese centro que no remata Dineno, ¿no? Porque tienes una línea de 5, son 3 centrales, y que un jugador como Del Prete pase por el centro como cuchillo en mantequilla, no puede suceder, no le vamos a quitar mérito a Del Prete, y después define de una manera superlativa, ¿no? A la salida de cota. ¡Gracias!